Música A partir del lunes tendremos presencia en las redes sociales, el gobierno de Castilla y León tendrá presencia en las redes sociales. El ciudadano no solamente participa haciendo sugerencias, comentarios, reflexiones, sino que coopera con el gobierno. Empieza, que ese es el último paso, cuando el ciudadano aporta ideas al gobierno. Es decir, es profundizar, es un paso más en la democracia participativa y en la transparencia, que es algo vital en este momento entre las administraciones y los ciudadanos. Música Música